Antes yo quiero dar un reporte, el reporte le tocaba darlo hoy a Jorge Rodríguez. Está en importantes reuniones de diálogo político a esta hora con sectores de la oposición diversos que están dando el paso para participar en las elecciones. Y él se está reuniendo uno por uno con todo, dado que estamos en ese proceso, ese es otro tema, no lo voy a tocar hoy aquí. Y yo le dije, Jorge, le dije a la comisión presidencial, déjenme dar este reporte a mí. No son buenas noticias. Son noticias que prenden una alarma. Se prende una alarma en medio de la batalla contra el coronavirus. Primero, que nos va a obligar a tomar decisiones nuevas, tempranas, audaces y radicales, drásticas. Quiero preparar a los venezolanos y venezolanas para nuevas medidas, nuevas acciones. Reaccionar a tiempo, reaccionar a tiempo ha sido nuestra clave. Miren cómo está Brasil. Hemos hablado de eso bastante. Miren cómo está Estados Unidos. Miren cómo está Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Nosotros hemos logrado un altísimo control, pero tenemos dos focos que venimos trabajando, dificilísimo. Quiero que se sepa, el foco Colombia lo hemos controlado medianamente, lo digo ahora. Muchos con nacionales se han pasado por las trochas. Se están pasando por las trochas. Y están contaminando, contagiando a importantes sectores de todo el país. Es la verdad, yo lo dije hace más de una semana y empezaron una campaña por las redes, la ultraderecha, golpista, terrorista. Qué Maduro, qué tal, qué Maduro dijo, manipulando mis palabras. Ahora, yo lo que había dicho, si usted tiene un familiar que llegó por las trochas y usted vive en Barquisimeto, usted vive en Punto Fijo, usted vive en Valera, usted vive en La Guaira, usted vive en Caracas, repórtelo al sistema de salud pública para que le hagan los exámenes. Porque así están contaminando a toda la familia y aquí tengo las pruebas. Aquí tengo las pruebas, Castro Soteldo, aquí las tengo. Han contaminado importantes familias en el país, gente que vino de Colombia por las trochas. Gente que se metió por las trochas desde Brasil. El foco Colombia, el foco Brasil, contamina a muchos compatriotas que están en contacto con ellos, médicos, enfermeros, policías, militares, milicianos. Y en un tercer nivel, al llegar a sus casas, como hemos hecho la flexibilización en transporte público full, contratan al trochero para que el trochero lo pase y el trochero le garantiza el transporte clandestino hasta San Cristóbal y de San Cristóbal el transporte para cualquier ciudad o pueblo de Venezuela. Yo digo, esto que estoy explicando se entiende, pregunto, pregunto, yo les pregunto a ustedes, esto se entiende. ¿Por qué? Porque ahí mismo agarran por las redes y empiezan a mentir sobre lo que yo digo de este tema. Yo lo que estoy diciendo a la familia venezolana, por favor, cuídate y ayuda, y ayúdame a cuidarte. Por favor, por amor de Dios, te lo pido, te lo imploro, cuídate y ayúdame a cuidarte. Si tú no me ayudas a cuidarte, no puedo cuidar a tu familia, a tu comunidad. Hoy tenemos miércoles productivos, tenemos muchos temas importantes porque no dejamos de trabajar, pero yo quería arrancar con este reporte. Hoy tenemos 236 casos, es el día más amargo del coronavirus. Lo que más alarma es que tenemos 159 casos de transmisión comunitaria, 132 casos del mercado de las pulgas, para que ustedes vean, el mercado de las pulgas se contaminó, se contagió por el coronavirus que llega de Colombia. Y miren, ya tenemos 8 fallecidos en el mercado de las pulgas. El mercado de las pulgas no solamente ha afectado a Maracaibo, a San Francisco, en el Zulia, también ha contaminado en Falcón, en Trujillo, en Mérida, ha irradiado, y el mercado de Mara. Fíjense estos datos. De los 159 casos de transmisión comunitaria, el 67%, 132% del mercado de las pulgas. Siete del estado de Aragua, una familia se contaminó por un trochero, por alguien que pasó por una trocha, y no nos informaron. ¿Quién sabe cuánta gente más contaminó en Aragua? Distrito Capital, tenemos cuatro casos, Caracas aquí, peligrosos, de trocheros que llegaron, con nacionales trocheros que llegaron de Colombia. En Miranda, tres casos. En Trujillo, tenemos tres casos. Estos tres casos vinculados al foco del mercado de las pulgas. Tachira, tres casos. Carabobo, dos casos. Estado Bolívar, dos casos contaminados de Brasil. La Guaira, dos casos de dos trocheros, de dos personas trocheras. Y Sucre, Estado Sucre, Oriente, por allá, un caso. Igualmente tenemos hoy 72 casos importados. 72 casos importados. 56 colombianos, ingresados de Colombia. Ingresaron 29 por el Zulia, 27 por el Táchira. 16 de Brasil, ingresaron por el Estado Bolívar. Lamentablemente tenemos un fallecido en Caracas. Aquí tengo los datos. Un hombre de 41 años, de los Flaires de Catia. Trabajaba como enfermero de un centro privado. Inició los síntomas el 15 de mayo, hace un mes. Presentó fiebre, dolor de cabeza, malestar general, debilidad. El 18 de mayo, presenta dificultad respiratoria, por lo que acude al Hospital Universitario de Caracas, donde es atendido. Se le realizan las pruebas. Se ingresa al servicio de infectología. Y, bueno, presenta evolución tórpida, insuficiencia respiratoria severa. Ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Su cuadro se asocia al diagnóstico de infección respiratoria por hongos. Y, además, sufría de inmunodeficiencia adquirida. Luego el cuadro empeora el 13 de junio, y, lamentablemente, parte a la vida eterna. Que Dios lo tenga en su gloria y condolencias a su familia. Verdaderamente, bueno, para que ustedes vean, no podemos confiarnos. Bueno, quería informar a toda Venezuela de esto. Yo, personalmente, estoy encima de todo. La Comisión Presidencial está evaluando medidas nuevas, acciones nuevas. Al salir de esta jornada de trabajo, voy a estudiar durante la noche con la Comisión Presidencial estas medidas. y en las próximas horas estaré anunciando medidas especiales de protección para el pueblo de Venezuela ante esta situación en que el coronavirus venido de Colombia y de Brasil está afectando a importantes sectores del pueblo de Venezuela en ciudades grandes del país. En ciudades grandes del país. Esto es muy importante. Yo siempre, como guerrero que soy, creo que hay que batallar frente a las dificultades. Y siempre soy optimista. Creo que si tomamos medidas ahora, a tiempo, estamos en el 7 más 7. Nadie puede acusar que el 7 más 7 es malo. El 7 más 7 ha sido muy bueno para la comunidad, para la economía. Pero frente a estas circunstancias, teniendo detectados focos, amenazas, tengo que actuar y pido toda la conciencia, el compromiso, la comprensión y el apoyo de Venezuela entera para las nuevas medidas que tengo que tomar para proteger a nuestro país de un brote o de un rebrote del coronavirus, producto de la amenaza de Colombia y de Brasil que se ha hecho patente y efectiva en importantes ciudades del país. Sigo pidiendo el apoyo de usted, compatriota. Pido el apoyo tuyo, madre de familia, jefa que tiene toda la responsabilidad, padre de familia, a ti, abuela y abuelo, a ti, joven, consciente y responsable, no aceptemos que trocheros que pasan ilegales de Colombia y de Brasil lleguen al hogar. Hay que informar a las autoridades de salud para hacerle los exámenes y evitar que el coronavirus llegue a tu familia, llegue a tu casa. Es mi llamado, pues. Confío en ustedes y en que sigamos este rumbo. Como lo he dicho, no es fácil. Este coronavirus llegó para quedarse y hasta que en los meses que vienen o el próximo año no exista una vacuna y no existan tratamientos 100% efectivos, estaremos nosotros tomando medidas y en combate permanente.